El negro muy timida, armante su aparato, que no quiso ser esclavo, quería su libertad. Y le pedir a los santos que descubren la opción, que no sabrán del antiguo rudo de la mayoral. Mayoral, un puente en mi lado, que no amaba por ti, de 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 ti. Solo en tu grado para la manita, claro, que no quiso ser, pero que no hay que ir con ti, de ti, de ti, de ti. El negro muy timida, lo siento de su emoción, que no quiso ser, pero suena el rumbón. Mayoral, un puente en mi lado, que no hay que ir con ti, de 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 ti. El negro muy timido, lo siento de su emoción, que no quiso ser, pero suena el rudo de la mayoral. Para el pez del país, resulta en su emoción, que no hay que ir con ti, de ti, de ti, de ti, de ti. ¡Suscríbete al canal!